Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final. Para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de dejarme tu manita arriba o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Él estaba sentado, revisando si los documentos del taxi estaban en orden mientras esperaba su primera carrera. Ni por su mente pasaba que le pagaran una carrera con delicioso. La hora estaba avanzada y la avenida silenciosa, porque solo pasaba uno que otro automóvil. En eso escuchó que en la avenida dos personas estaban discutiendo. Fijó sus ojos en el retrovisor y pudo ver que era una pareja joven. Pudo asumir que discutían fuerte por la forma en que el hombre extendía las manos. No alcanza a escuchar nada, pero vio cuando la mujer hizo el ademán de déjame sola y vete. El hombre se fue pero le arrebató la cartera a la mujer. Él seguía viendo por el retrovisor. Ella iba acercándose al taxi caminando en zig-zag. Fue que se dio cuenta que ella venía pasada de copas. Daba un paso más largo que el otro y de repente se derrumbó. El taxista apresurado sale del taxi en su auxilio. Al llegar la ve sentada en la acera y le dice, señorita permítame ayudarla. Ella llevaba un vestido de color negro con un escote tipo corazón, esos que se usan sin sostén. Una cadenita delgada en el cuello con un dije que se escondía muy bien en medio de sus muy bonitos atributos. El pelo pintado de color rubio cenizo que hacía resaltar muy bien su tez clara. Unos aretes con figura de luna color plateado y sus zapatos negros con tacón punta de aguja. Gracias señor, dijo ella mientras le mostraba el zapato que tenía en la mano. Me caí porque se le quebró el tacón a mi zapato. Vamos deme la mano, le dijo él y la levantó. El piso este frío, dijo ella mientras se abrazó al hombro de él y trató de caminar en un solo pie. Él la sostuvo fuerte pero no pudo evitar ver a través del escote de su vestido, que en realidad no traía corpiño. Vamos siéntese un momento. Yo le aconsejo que le quiebre el tacón al otro zapato para que pueda caminar bien. Muy buena idea, dijo ella y le pidió que la ayudara con eso. Él fue al taxi y sacó de la cajuela una llave que usó para ayudarse a quitarle el tacón al zapato. Se lo entregó y ella se lo puso. Entonces fue que le dijo, necesito que me haga una carrera hasta mi casa. Con mucho gusto señorita, respondió él. Venga la ayudo a encaminarse al taxi. Abrió la puerta de atrás del copiloto, lugar donde siempre van los usuarios de taxis. Ella le dijo, me gustaría irme al lado suyo. Claro está bien, dijo el taxista. Cerró esa puerta y abrió la otra y la sentó allí. El señor taxista se subió y encendió el taxi y preguntó, ¿cuál es la dirección? Ella le dijo, antes de que encienda el taxímetro, quiero hacerle una propuesta. Lo que voy a proponerle, si usted acepta quiero que sepa que lo hago con gusto y no por necesidad. Quiero que usted me haga el delicioso aquí en su taxi. El taxista se quedó sorprendido de que semejante mujer tan bella le pidiera que le hiciera el delicioso. Casi tartamudeando le dice, pero señorita usted no está consciente de lo que está diciendo. Además es usted bastante joven que yo. Cuénteme cuál es la verdadera razón de su propuesta o del por qué quiere que hagamos el delicioso dentro del taxi. Porque aparte de ser tan tentadora es irresistible. Le voy a contar, le dijo ella. Resulta que mi boda está programada para la otra semana. Mi prometido es el hombre con el que yo estaba discutiendo hace ratos. Hoy cuando salí para la fiesta que sus padres organizaron, me sentí la mujer más dichosa, porque yo a él en verdad lo amo. Todo iba bien, hasta que una prima de él me llamó y me dijo, ven quiero decirte algo. Yo sé que no tenemos mucha confianza que digamos. Pero yo como mujer no me gustaría pasar por esto que voy a mostrarte. Sacó su teléfono y me mostró un vídeo donde se ve a mi prometido teniendo intimidad con otra mujer. Yo no lo podía creer, no sabía qué pensar. Se me subió el trago a la cabeza y la sangre me hervía por dentro. Corrí a buscarlo entre los invitados y me lo encontré con la mujer del vídeo. Qué pena tan fuerte señorita, dijo el taxista. Tomé dos copas y los derramé en cara de cada uno de ellos. Mi prometido se levantó y me dijo, que te paso amor. Ahora sí tu amor y ella que es, también tu amor. No me llames amor, porque ya no lo soy. Sus padres se acercaron y preguntaron qué pasaba y yo les dije que su hijo era un infiel, un traicionero y mentiroso, que mantenía una relación con esa mujer. No hice más y me tomé dos copas de golpe. Salí corriendo y fue que llegué hasta aquí. Entonces lo que quiero ahora es pagarle a ese hombre con la misma moneda. Pero señorita, le dijo el taxista, hacer el delicioso es mucho compromiso. Si usted ya no se va a casar con él, qué sentido tiene que haga eso. ¿Acaso no es mejor que usted se mantenga pura para otro hombre que llegue a su vida y la respete como se merece? Haciendo esto solamente conseguirá convertirse en igual que él. Porque usted a mí no me conoce y ahora que está con las copas adentro tiene el valor de hablar así, pero cuando ya esté en su sano juicio ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a sentir? Fue entonces que ella le tapó la boca con el dedo índice y dijo, yo me encargo de mí después. Usted solo encarguese de mí ahora. ¿Está dispuesto sí o no? El taxista atontado y con la mirada perdida en los de ella, se le abalanzó como una fiera y le desmenuzó cada parte de su ser. Las luces, el viento, el sonido de la noche y los vidrios empañados del taxi, fueron los únicos testigos de la pasión y deseo que se desparramaron sobre el sillón trasero del auto. Ahora ella no solo terminó con los zapatos sin tacón, sino que también con el vestido deshilachado. Ahora sí dígame su dirección, dijo el taxista y la llevó. Al llegar ella dijo, no le debo nada, todo está pagado. Se dio la vuelta y se marchó. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Recuerda dejar tu comentario y la manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.